¡Suscríbete al canal! Y el porqué, bueno, es que mi plan para hoy era subir un video de gameplay por la mañana y un video de emblemas por la tarde y desafortunadamente las cosas simplemente no se dieron para mí hoy en Black Ops 2 y por ahí tuve dos partidas muy buenas y el teatro de Black Ops simplemente decidió no grabarlas, una de ellas no la grabó, la otra partida que fue un Kill Confirmed en el mapa de Hijack fue increíble y el teatro pues nada más grabó dos minutos, entonces ya se imaginarán cómo me puse cuando pues me di cuenta que nada más eran dos minutos, la verdad es que estaba muy molesta porque digo, ¿por qué los desarrolladores no hacen un parche, una actualización donde corrijan eso? porque digo, uno espera, o sea cuando tú vas y pagas mil pesos por tu juego, uno espera que no haya ese tipo de detalles, que sea un juego pues bueno, ¿no? en todos sus aspectos, no nada más en una cosa o en otra, sino en todo. Entonces cuando me pasó eso la verdad es que sí, sabía que ya no podía más, sobre todo también porque les había prometido no nada más subir emblemas sino videos de otro tipo, pero ya poco a poco y pensando las cosas dije, ok, Black Ops 2 va a estar aquí por un año, ojalá, primeramente Dios, que los videos salgan poco a poco, entonces no se desesperen si ven por ahí 5 videos seguidos de emblemas o 10 videos seguidos de emblemas, no, o sea, realmente no es mi plan subir nada más como se los he dicho, simplemente que no me quiero estresar como lo hice hoy y los videos van a ir saliendo poco a poco, entonces nada más es cuestión de que tengan un poco de paciencia amigos, y fuera de eso, este, ya ahorita me siento más calmada y por eso fue que decidí hacer este video, la verdad es que desde ayer en la noche lo tenía, ayer lo hice de hecho, pero como ayer dije, ok, ya subí el otro, mejor me espero, lo subo mañana, o sea hoy, y sí, así que aquí me encuentro amigos haciendo este comentario, y por otro lado algo que les quería mencionar amigos es que me siento un poco aguitada, no enojada ni tampoco triste, sino en medio de esas dos cosas, ¿por qué? porque últimamente no he tenido el apoyo que yo espero de ustedes en mi canal, la verdad es que siempre en mis videos son como de 40 a 70 calificaciones, y siempre son como 20 comentarios cuando me va bien, y siempre son de las mismas personas, y no me lo tomen a mal, les agradezco a todos aquellos que son los que siempre comentan en mis videos, pero eso es lo que me hace pensar, ¿y dónde están mis demás suscriptores? ¿qué les pasa? entonces, quiero que sean más activos amigos, esta no es un regaño ni nada, es más bien como una pequeña llamada de atención, pero con todo respeto hacia ustedes, porque uno de los motivos que me llevó a dejar el canal en inglés, uno de ellos, o sea fueron varios, pero uno de los motivos fue el hecho de que simplemente no había apoyo, había apoyo, no había apoyo, había apoyo de parte de los americanos, entonces simplemente, o sea, yo subo videos por diversión y porque me gusta, pero también yo no los subo para fantasmas, los subo para mis suscriptores también, para que los vean, para que me digan qué opinan, para que me dejen sus comentarios, sus calificaciones, si me doy a entender, entonces, no quiero que me pase lo mismo que me pasó en el otro canal, por eso es que desde ahorita que estoy notando una baja significativa, pues les pido que por favor haya más apoyo de parte de ustedes, que no dejen de comentar, y quizá ustedes digan, no, pero para qué comento, sí, seguramente mi comentario va a pasar desapercibido, déjenme decirles amigos que no es así, que leo cada uno de ellos, hay algunos que los contesto, hay otros que no, a veces es por cuestión de tiempo, otras veces es porque lo que preguntan es algo que ya he contestado millones de veces en mi canal, por ejemplo, ¿tienes Playstation 3? o ¿dónde cumple los audífonos de Little Beach? o por ejemplo, la otra vez, voy a poner de ejemplo esto, nada más para que vean, en mi video de unboxing de Call of Duty Black Ops 2, en el video, desde el inicio, muestro qué es lo que contiene la caja, que son los audífonos, la gorra, la pulsera, el juego, las medallas, todo, entonces, es algo que menciono desde el primer minuto del video, y en un comentario me aparece, los audífonos vienen incluidos, y digo, o sea, no, no es que me burle del comentario, o mucho menos, pero digo, ¿qué no ven mis videos? o ¿qué onda? ¿no? A eso es a lo que me refiero, cuando son ese tipo de comentarios, sí lo dejo pasar, porque digo, aquí de plano sí, o no vieron el video, o ese tipo de cosas que acabo de mencionar, pero fuera de eso, cuando es un comentario que yo siento que es relevante para todos, o cuando es una pregunta que nunca antes me han hecho, este, generalmente yo siempre lo contesto, entonces, es a lo que voy amigos, que me gustaría que ustedes me siguieran apoyando, que no les diera flojera, digo, no se, no, no, este, se cobra por comentar o por calificar los videos, es totalmente gratis, es algo que toma menos de, bueno, unos 5 segundos, como 10 segundos, entonces, es algo que me motiva bastante como youtuber, por eso les pido que lo hagan, y que me sigan apoyando, y digo amigos, son como 2000 suscriptores, y hay apoyo de menos del 10%, entonces, amigos, quiero que se pongan las pilas ustedes como mis suscriptores, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo aquí en YouTube, es un hobby, nada más que hoy se convirtió en otra cosa, y es algo que no quiero que me vuelva a pasar, porque créanme que hoy ha sido también uno de los días que peor me he comportado, este, en todos los aspectos realmente, entonces, creo que todo se derivó de todo esto que les comentaba al inicio del video, entonces, amigos, bueno, espero les haya gustado este emblema, para mí es súper épico, este Stewie Griffin con, pues este brócoli, está súper padre, la verdad, entonces, si fue así, amigos, recuerden, participen, y nos vemos en el próximo video.